Ey, todo el mundo con la mano arriba que le entra a rapear de forma progresiva cuando yo rapeo Esto me incentiva, mi energía no se baja en cabida, mi hermano ¿qué pasa? Te desplazo, cuando agarro el beat y te vuelvo al tazo ¿Qué te pasa el rapero de mierda? Tú eres tremendo payaso Esto es un minuto libre, no es pa' tirar libretazos Por si acaso, no tengo caso, te desplazo con mi letra Sueno demasiado boleta, la gente me conoce y sabe que soy un poeta De la talaceta, te voy a escollotar porque eres una persona demasiado cabeza hueca El que no me conoce puede hablar mío, me tienen enfrente y me respetan Quédate quieta y mejor te sujeta, que yo rapeo desde otro planeta Domino las rimas de la talaceta, digo mil cosas, tú ves que interpreta Veamos si sabes, que yo siempre rapeo bien clave Puedo rapearte con voz aguda o si no con la voz grave Ya ves, como tú quieras lo hago cabrón, yo tengo estilo en la improvisación Si quieres flow te doy una porción para que se meta en tu corazón Y en tu imaginación, porque estos raperos solamente siguen un guión Por eso su rima no tiene carisma, son como una isla sin un tiburón Ni una mata, mientras siempre rapea y la pista la mata Me traje tu moral es de hoja lata, yo soy quien agarra el vid y también lo maltrata ¿Qué te pasa mi hermano? De aquí tú te tienes que pirar a pata Mota y te agacha porque de esa manera perdió el ojo el pirata Brother, yo, yo rapeo demasiado adictivo Nada de la gente que está conmigo, esta mierda parece un concierto en vivo Yo rapeo bandera y sueno super explosivo Ahora sí te doy chance, espero que acabes conmigo Tú quieres que yo acabe contigo, no me la espero, yo rapeo tranquilo Dependiendo, tilo, tranquilo, como voy a desasquilar tu estilo Dices que yo vivo dentro de Estados Unidos y tú eres un venezolano Que se mudó para Colombia para batallar con un chino Mira si quieres verme lo que rame, pero ahora me vas a mirar al espejo Que es lo que te pasa, te hiciste el bueno y ahora se te cae el pellejo Pensaste, crees que mejor rapeaba y ahora se te cayó el pellejo Se te escapa en el mapa, tu cariño se delata Este se cree que es un malandro, pero rapea como niño rapa Lo refiero de aquí como mi mora mismo suena retestable Lo voy a matar y de mi país no vas a amable Porque tu madre está dentro de Venezuela muriéndose de hambre Y tú aquí haciéndote el malandro al igual que un irresponsable La mitad de la cosa que rapea también, tú tienes que vivirla Esa mierda hay que vivirla Deja de hablar de la calle, maldito, la calle no se habla, hay que vivirla Está muy mal, muy mal, muy mal, que loco, ¿verdad? El pisionero me hace los ali porque yo sí se ha improvisado ¿Qué piensas? Que esto no era de verdad Ahora espero que te pongas a rapear o la arepa creo que te va a caer mal Juego, va pa' eso Juego